Buenas, vamos con la historia principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien que se te pierda! ¡Bien que se te pierda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tengo tu alambre! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Amén! ¡Noctis! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se acuerrta! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Gladio, hazme un favor. ¿Qué? Pusca esto por ti mismo. Todo por ti mismo? No te pierdas ni si nos dejamos. Prompto, no te piensas ni siquiera. Puedes aguantar un poco por empujar. Ignis, vamos, hora de cambiar. No, solo cambiamos de nuevo. Y es mi turno, Nukt. Su turno. Mis manos me matan. ¿Te gustaría que te maten con mi? Simplemente, tío, chico. ¿Alguna de suerte? Solo un señal de suerte. Hold the phone. ¿Es solo yo? ¿O era de suerte más cerca? Te aseguro que la mapa es correcta. La mapa dijo que Hammerhead estaba ahí. Literalmente, al lado de la puerta. Se veía así, en una mapa del mundo. El mundo es un gran lugar. Fue con heredas. Arrgh. Dije eso a mis pies. ¿Están ustedes incluso empujando? Lo difícil que puedo. Todo lo que tengo. No, no, no. No, no, no. Ah, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no.